Jesús es nuestro sacerdote fiel, él es el sumo sacerdote que nos reconcilia con Dios y nos hace heredar nuestra tierra prometida. Podemos confiar en Cristo. ¿Qué tal hermanos? Continuamos con esta serie de Libro de Jueces. Hoy vamos con Jueces capítulo 18. Por favor, téngalo frente a usted, de preferencia que ya lo haya leído antes. Estamos leyendo un capítulo diario de la Escritura donde le pedimos al Señor ver a Jesús todos los días. Ya casi vamos a ir terminando el Libro de Jueces, solo tiene 21 capítulos. Después de eso, vamos con los cuatro capítulos de Ruth. Así que en este mismo mes, Jueces y Ruth, un capítulo diario, veamos a Jesús. Y bueno, aquí en Jueces capítulo 18, vemos el mal ejemplo de un sacerdote infiel que por interés dejó a Micaías y se fue con los que le pagaban mejor, se fue con la tribu de Dan. Pero mira, aquí podemos ver a Cristo reflejado a manera de contraste, porque Cristo es nuestro sacerdote fiel que para empezar nos enseña la verdadera adoración, no la adoración con imágenes como lo hizo este sacerdote infiel. Cristo además jamás abandona al creyente, no como este sacerdote infiel que abandonó a Micaías y se fue con los que le ofrecían más. Y por último, Cristo nos hace heredar la promesa, en él tenemos esa tierra prometida y no como este sacerdote que se prestó a que los de Dan tomaran por la fuerza de una manera violenta la tierra de Laís. Veamos por favor el versículo 18, lea conmigo Jueces 18, 18. Mire este sacerdote infiel, dice, Entrando pues, aquellos en la casa de Micaías tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo, ¿qué hacéis vosotros? Ellos respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y mire el sacerdote, se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Mire la infidelidad de este sacerdote pícaro, porque para empezar no le enseñaba a Micaías y al pueblo la verdadera adoración. El Señor había indicado que no se le debía adorar por medio de imágenes, que no tendríamos dioses ajenos delante de él. Pero este sacerdote había permitido, había tolerado y hasta fomentaba la adoración a las imágenes. Un sacerdote infiel, Cristo es nuestro sacerdote fiel, que nos enseña que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. No por medio de imágenes, no necesariamente en un lugar físico, sino en espíritu a la luz de la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. A la luz de la verdad de Cristo, de su sacrificio, de su evangelio, él es nuestro sacerdote que nos reconcilia con Dios. Y a la luz de esa verdad podemos adorar al Padre. Lo adoramos en espíritu porque Cristo y el Padre nos dan al Espíritu Santo. Hoy usted y yo somos templo del Espíritu. Y es a través de ese Espíritu Santo que estamos unidos al Padre, unidos a Cristo. Nuestras oraciones, nuestra alabanza es escuchada y llega delante del trono. Estamos siempre delante del trono de la gracia. Así que para empezar, Cristo nos enseña la verdadera oración, pero además Cristo es ese sacerdote fiel que nunca abandona al creyente. Aquí vemos al sacerdote abandonando a Micaía porque ahora los de la tribu de Dan le estaban ofreciendo más plata. El capítulo 18 de eso se trata de una tribu, la tribu de Dan, que todavía no había heredado tierra entre las demás tribus y está buscando cómo heredar o cómo conquistar un lugar llamado Laís. Y en el camino se llevan a este sacerdote, se llevan las imágenes de Micaía. Veamos pues este sacerdote infiel abandonando a Micaía, pero Cristo nunca abandona al creyente. Mire, no hay día de tu vida que el Señor no vaya a estar fielmente intercediendo por ti. Cristo es tu abogado defensor. Aquí el sacerdote no defendió a Micaía, pero Cristo nos defiende. Él es nuestro abogado. Él intercede por nosotros. Él es fiel y nunca nos abandonará. Cristo no cambiará de parecer. Aquí este sacerdote cambió de parecer y abandonó a Micaía, pero el creyente jamás va a verse abandonado por nuestro Señor Jesucristo. Él es fiel sacerdote que nos enseña la verdadera adoración. Y si usted continúa leyendo el resto del capítulo 18, los de la tribu de Dan de una manera violenta llevan a cabo la conquista de ese lugar de Laís y se llevan al sacerdote y el sacerdote continúa con las imágenes, con la idolatría. Podríamos decir que ellos poseyeron a la fuerza esa tierra, pero Cristo es nuestro sumo sacerdote y en Él poseemos todas las promesas de Dios. Él dice, mi Dios, pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas. Él dice, busquen primeramente mi reino y mi justicia y todas las cosas van a ser añadidas. En Jesús tenemos promesas, en Jesús tenemos prosperidad, en Él tenemos provisión. Él es nuestro fiel sumo sacerdote que nos reconcilia con Dios. ¿Cómo aplicamos esta palabra? Haga de Jesús el sumo sacerdote de su vida, ponga su fe en Él, recibe ese perdón de pecados y sepa que Cristo como sacerdote es quien nos reconcilia con Dios. Si ya lo recibiste, cuéntale a tus seres queridos, a tu familia, para que ellos también tengan esa bendición. Aquí vemos que el sacerdote fue sacerdote de toda una tribu. Háblele a su tribu, háblele a su familia, para que Cristo sea el salvador y el sumo sacerdote de tus seres queridos también. Practique la adoración. Así aplicamos esta palabra, al Señor se le adora en espíritu y en verdad. Vaya a una iglesia los domingos, adórele con cánticos, adórele sirviendo al Señor fielmente. Adórele en casa también, leyendo su palabra, viendo a Jesús todos los días, compartiendo estos videos, glorificando al Señor. Adórele en casa con cantos también, no solo se hace en la iglesia. Adórele con esa obediencia cuando haces de Jesús tu Señor y tu Salvador. Cuando comienzas a caminar en obediencia, eso también es adoración. Número dos, confíe que el Señor jamás le abandonará. Cuando esté pasando pruebas, recuerde que no está solo, el Señor está orando, está intercediendo por ustedes. No tenemos que temer que algún día nos va a dejar. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y número tres, cuidado con amar el dinero. No se vaya a desviar nuestro corazón. Jesús dice, no se puede servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. La provisión material, la prosperidad no es mala, pero raíz de todos los males es el amor al dinero. Busquemos primeramente su reino y su justicia, que el primer lugar en nuestro corazón lo tenga el Señor. Mire, este sacerdote por dinero vendía sus principios. Primero se vendió a Micaías y hoy se vendió a la tribu de Dan. Pídale al Señor un corazón que le da a él el primer lugar y que pueda disfrutar las añadiduras que el Señor nos da. Dice la palabra, él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, pero no ponga su esperanza en las riquezas las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Cristo, nuestro verdadero sumo sacerdote fiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!